Desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero, saludamos al Consejo Interuniversitario Nacional con motivo de celebrar sus 35 años de vida. En estos tiempos de pandemia, el SIN ha continuado promoviendo el desarrollo universitario. Las universidades nacionales nos hemos sentido contenidas y acompañadas en la generación de políticas que permiten asegurar el acceso a la educación superior de todas y todos nuestros estudiantes. Queremos en este día felicitar al Consejo Interuniversitario Nacional por sus 35 años de vida.